ya empezamos rivera presentamos bienvenidos a este podcast que me quede pobre me quede pobre porque ya no tengo dinero me viene en camión así que vamos a hablar de pos cosas de 14 de febrero así es va por ejemplo cosas después del 14 de febrero y la resaca y saca de la preocupación de que de que si tu vas a tener un morro en noviembre o no la preocupación de que él dedicaste un día a tu vieja ayer y luego sigue la otra y luego en los días siguiente a la otra pues para que se lleven bien porque si no vale 14 de febrero que hicieron ayer voy a dormir yo yo fíjate que fui al cirlón pregunté 700 pesos dije me voy a la vez mejor méteme un bergazo le dije mejor le dije a tu chava mejor vamos a comer frijolito le dije te hago unos dos cupones de cinemex jala o no jala güey pero quieres o no güey cinemex es matar dos pájaros de un tiro en 14 de febrero porque comes palomitas y te echas un faje así que no vas a hacer motel y los cinemex están llenos ayer güey yo siento que se ha de estar bien culero güey o sea miren yo lo que aquí no hay pausos si se está grabando está así está grabando bueno bienvenidos güey es que les iba decir no sé cómo se me industria del restaurante ok pero no mames o sea si tienes que atender si te toca el shift en 14 de febrero eso se paga triple es un botón de la computadora güey pero sí güey o sea yo verdaderamente soy fiel partidario que se tiene que pagar triple o sea no mames un vergo no dejarle güey y aparte güey o sea cabrón honestamente el 14 de febrero es un maratón güey tienes que levantar maratón maratones de escocés maratones de comedia de comedia como yo ahorita con toda la lluvia que güey caigan el sábado 17 de febrero no sé cuándo se sube esto el viernes el viernes sube entonces caigan el sábado 17 de febrero para el maratón de comedia de stand up ok y también caigan la comedia paranormal pero sigamos con el tema de 14 de febrero caigan a la verga también caigan a la verga güey a ver la neta güey ustedes que opinan del post day güey de 14 de febrero mira yo siento güey que el 14 de febrero güey como mucha gente lo ha dicho lo hubieran movido al 15 de febrero güey por la quincena güey que güey eso es una preocupación güey o sea porque la banda cree güey que el 14 de febrero es ese día güey la planeación empieza mínimo dos semanas antes güey no güey porque vale verga no tanto güey porque por ejemplo si vas a regalar flores y las compras dos semanas antes ya el día que se las vas a retar marchitas güey o si le compras unas de cartón no es como que aquí están mismo las flores güey que güey porque están tan feas güey es que las compré cuando era quincena güey un tip bien cabrón para el 14 de febrero no regalen ni madre terminen a su morra el 13 a López Opluma regresan a López Opluma güey regresan el primero de marzo son visionarios ese cabrón güey hay que hablar de eso porque si güey a ver siendo muy honestos ustedes que opinan de PESO Pluma o sea la ruca le llamó perro pero mira quién es Neto eh Neto eh hablando de che Neto estamos solicitando pagada con Neto Chef qué tal cómo están estamos ahí vivos acá Neto acá ahí Neto Neto acá está con no hay problema cómo están cómo están qué tal cómo está la cámara mira Neto qué opinas del 14 de febrero 14 de febrero día del amor y la amistad qué hizo ayer Neto hay que amarnos los unos a los otros dormir si tienen morrita ahí igual con ella a las que nos traigan las cosas cuál es tú yo sé que tú preparas toda la comida aquí en el escocés cuál es tu platillo favorito de preparar me enfrento cuando no me piden cuando no me piden ni verga no todo 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 este ¿no tienes un platillo favorito? un platillo favorito si puedes comer una comida por siempre cuál sería? ah cabrón por siempre por siempre ah tampoco te le pongas mamón bueno una semana una semana una semana cuál es tu comida favorita Neto eh no pues los burritos los burritos a mí también me gustan los burros es que está bien los pinches burros los burritos los güey a mí también sí con papitas el burrito donde que preparan aquí en el escocés es por Netochef pero todo está todo está con ganas a mí me gustan los burritos sudados a mí también a mí también a ver top 3 a mí sin pelos güey güey top 3 top 3 de burritos top 3 de comidas del escocés ¿cuáles son? burrito los nachos y los boneless los boneless ah muy sabrosos los boneless para mí yo creo que sea el burrito donde güey las canoas es muy buena y güey esos patos los hizo las pinches papas se fue a la cocina y dice que los armó las pinches papas que preparan Netochef antes de subirte al pinche de valer verga en show antes de tanquear pero todo muy chido gracias cáiganle aquí al ESCO cáiganle al ESCO o la mejor la que hemos comido es los mejores comandantes los mejores y burritos y burritos sin pelos güey no vamos sin pelos a mí a mí como a mí como es el burrito mientras no se colores los pelos cállate los ojos ¿cuál es tu comida favorita de aquí del ESCO? las canoas creo que la pregunta ofende a mí me gusta la del ESCO cuando es gratis que güey no mames a la verga que buen lugar es el ESCO manda cáiganle neta caiganle está sabroso la comida está bien verga güey ¿cuánto vale el tarro el tarro 100 baros 100 baros un tarro de 3 cervezas que más quieren ¿para qué te lo estás mamando ya en el en el SAYO? en el Betos en el Betos no vas a agarrar nada güey 200 pesos ¿para qué? ¿para qué? ya sales bien mamado Orduña 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 bien güey aquí tenemos un feature del Popodcast 5 invitados 5 invitados Orduña con el Popodcast amigos que gusto hombre que gusto del Popodcast que gusto chavos ¿cómo están? Orduña Orduña ¿cómo estás? primera cosa güey ¿cómo te lo pasó el 14 de febrero güey? el 14 de febrero la verdad es que no no hice la gran cosa hoy hoy voy a festejar el 14 de febrero ¿sabes con qué? con el amor a la comedia señores con eso es lo que vamos con el tochef con el tochef cojiendo cocina vámonos qué gusto estar aquí en Anticomedia ya los vi con Neto también la entrevista no Neto ahorita salió 2 horas Neto vamos a más que hablar nomás para tantito ya un día va a ser el podcast de Neto nos poran nos poran 3 mil bolas güey para presión nos está dando nuestra patadita güey Orduña nos está dando nuestra patadita para llegar al mainstream señores los quiero mucho sigan a estos chavos muchas gracias Orduña a los amos no a los Anticomedia Anticomedia güey ¿era? no no ya me la de ya ya yo invito a todo el podcast va a ser el papá ya va a ya inicio del 14 de febrero a la verga directamente es del billetazo es del billetazo y de pantallazo güey hola 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 no sé si me veo hola dano ¿qué dice? ¿cuál es tu comida favorita? mi comida favorita la pasta alfredo la pasta alfredo tu cheve favorita del escobo mi cheve la gratis la gratis mi mamá la bohemia oscura muy ad hoc muy ad hoc mira puro one liner chistes malos ya lo estamos preparando hey por cierto caigan espérate güey como te la pasé el 14 de febrero güey valiendo verga amigo uff ¿por qué güey? en multimedia no es cierto no porque la chica que me gusta no me quiere no puede ser güey no hombre güey mándale un video güey dile le mandan un chiste güey mándale dile ¿qué vas a hacer hoy? ¿los guobitos kinder? ¿qué pedo? le mandé un video mío vestido de cupido uff no hombre ¿por qué no cayó güey? te podrías un pañal güey mira lo voy a enseñar aquí en exclusiva a ver uff lo a ver lo vas a ver una disculpa a la persona que tiene que editar esto por esta pausa una disculpa güey pato edita ahí se lo pasa al Rivera ahora sí güey ¿qué pedo güey? pura ruca güey este fue el que le mandé no mames güey no se vea güey ahorita lo pongo acá arriba güey está bien verga güey primero para la gente y luego para ustedes uff no porque no cayó güey es que le faltó puntería güey es que agarró curva güey agarró curva como suazo agarró curva y le llegó otro vato güey que güey directamente del billetazo y el pantallazo cáiganle ey 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 vean el programa de nuestro compañero Dano Medina por multimedia el pantallazo y en youtube el billetazo domingo 9 de la noche cáiganle vayan a verlo güey que pinche capítulo me estoy pasando bien verga es que eso lo trata güey invitando a todos güey ey y luego que quedamos haciendo el 4 de febrero güey güey yo al chile me la pasé bien verga mira les cuento mi morra y yo dejamos pagadas una cena güey y nos fuimos la mandaron a su casa güey así güey hice una broma al restaurante les pagué una cena y no me la comí sale mal dejar la comida ahí güey la llevé a prichos unos días antes compramos un chingo de mamadas así como ah ya las compran en reforma güey de las que venden en prichos ¿cuántan esas? 50 dólares mandé a comprar unas flores güey en línea ¿amarillas o normales? no normales un ramo por cierto le voy a tirar el gol a cocoita.com.mx creo que si se llaman ahí le mandé a pedir no mames que bonitas flores llegaron güey y le mandé comprar también mi morra es muy fan de los termos güey y le compré un stanley güey un stanley público cuál es que ahorita anda muy de moda güey entre la banda güey entre las rucas más que nada güey se quemaron un pedo de esos o sea los famosos ándale güey ¿has de cuenta que es un termo güey? se quemaron los termos sí güey es que salió un poco un video que se quemó un carro y luego lo único que sobrevivió fue el termo güey el termo stanley güey sí pues ahí nos damos cuenta güey que si quieres sobrevivir un incendio güey te metes a un termo stanley te metes a un termo o puedes meterlo más la verdad que güey yo creo que eso hubiera funcionado en la guardería ¿no? o en el casino royal en el casino o sea si se hubieran metido bebés güey en sus termos nada hubiera pasado ¿qué tal si lo vi tuvieran metido sus camionetas en el termo no se lo hubieran robado? claro ¿meterías tu pena en un termo? depende ¿de quién lo va a oler? ¿quién lo va a oler después de eso güey? güey que les cuento les cuento una anécdata muy rápida de 14 de febrero 2015 güey fuimos a comer pues muchos compañeros con sus noviecitas fuimos al cine y un vato a Cinépolis güey porque en Reynosa no había dinero güey había Cinépolis ahí va güey se pone culero güey un vato se empieza a masturbar güey y se viene adentro se viene adentro del refresco de un compa güey y el compa se lo tomó güey ¿cómo se viene tan rápido el vato güey? ¿soy yo o qué? no sé güey o sea yo creo que la traía preparada güey sí yo creo que sí güey o a lo mejor lo está allá en la boca el vato de que cálmame güey qué asco ya espérense se tiró se traió ¿cuánto llevamos? nada que te va a la verga güey ahí está es que aquí aquí no hay producción güey aquí ni tipía ni tipía ni tema por eso es que tienen que ver otros videos güey para que haya dinero para que haya algo güey pero no sienten que cuando no lo planeamos sale mejor güey es que güey lamentablemente así lo dijo mi papá todo el dinero de la producción se va para la neto güey sí es que también vengan a los shows güey para que podamos tener más feria y subir esto güey o mejor depositen la neto y y y y y les vamos a dejar aquí el número de cuenta de netochef para que le depositen buena feria güey ojalá también el mío güey porque se ocupa güey y luego güey qué pasó con pues tomó mecos güey tomó mecos ¿ustedes han tomado meados? jamás güey me da un asco increíble los meados o sea si una morra te dice oye mira vamos a meter la tena traigan la tena ahorita siguen ahí van y luego yo opino que las únicas personas que salen beneficiadas son las personas que se tomen el post de ellos yo no me voy a cerrar un invitado un invitado especial güey un gusto verlo de acá boludo cuesta en todo la pregunta del día güey ¿has tomado mecos güey? ¿cuál es tu comida favorita? boludo mi comida favorita es la milanesa napolitana que además mi vieja boludo no la milanesa depende güey milanesa con nieve napolitano no 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 ¿sabes cuál es mi comida favorita? ¿y al chile? sin albur el camarón cocido güey vergas güey el camarón cocido en cualquier presentación es mi comida favorita güey ¿eh? ¿y la del escu? los nachos güey los nachos fácil los nachos ¿tu chile favorita del escu? ¿eh? ¿tu chile favorita del escu? carta blanca la que esté más fría la que sea gratis la que me regalen que es mi favorita no puede ser amigo que gran desinformación bueno boludo altos tenis que traes el día de hoy se acaban de mojar todos güey unos pero no importa pero pronóstico si eres contra el Cruz Azul ay boludo yo creo que unos cinco goles de Antuna ¿qué pedo güey? ¿de cuál? ¿de Antuna Atuni o de Antuna Atuna Atuna Dolores güey? Antuna Dolores Antuna jugador del partido güey tú le vas a Cruz Azul va yo también güey güey que por cierto vamos cuarto de la tabla güey vamos cuarto de la tabla vamos a estar en tercera papito el Monterrey el profesor de Villona hambre güey cuento un 2-0 güey un 2-1 va a perder va a perder la máquina pero el primer gol es de Antuna no va a perder el 2-1 güey ni de pedo desde la media cancha primero rapamos prácticamente maradoniano güey imposible güey sí imposible güey de que el abuelo estaba acá güey en medio y luego así güey la pica la pica la pica güey güey hay que invitar a Antuna güey hay que invitar a Antuna güey si ver a Antuna güey por favor primero la segunda foto con él güey el verdadero CR7 es Antuna güey el UA7 U-A7 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 yo me lo voto tu aro güey eso U-A7 yo me lo voto tu aro güey yo lo tengo aquí al profe Anselmi también un aplauso a profe Anselmi güey me despido un gusto gusto estar acá y arriba el brujo y sobre todo la máquina y como dijo arriba yo mi papá y la chona güey también porque yo no sé bailar güey bailo bien ojete ajá pero si son pinches guapangos yo bailo güey es lo único que se va a bailar güey los guapangos el guapango güey siento que no te imaginó de que con guapango güey yo fui a clases de baile de salsa bachata güey y cumbia tejana güey con mi morra y eso cuando fue un 15 de febrero así que no güey güey no mames que pinches clases sotos güey yo no sé bailar yo no sabía bailar pero mi morra le mamá bailar y tuve que aprender güey afortunadamente ya bailo vergas bailo chido más bien ¿cuántos meses crees que dure o sea para aprender a bailar güey? bien ver como ya das de cuenta pues si vas un putero güey como en dos semanas yo creo a mi tío le costó nomás dos días cambiar bailar rucas y no bailar güey güey ¿cuál es el 14 de febrero? ahí va güey ahí va güey ¿qué opinan? ¿qué hacía tu tío después de un 14 de febrero? mi tío no apaga el celular apaga el celular y ah mentira tengo un tío en la cárcel güey no mames sí güey sí 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 güey un saludo un saludo no no creo que lo vea ahorita le están dando algo pero güey 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 ¿sabes qué si es muy de 15 de febrero güey? mira la cárcel las fotos de facebook güey de los soldados caídos güey eso es muy 15 de febrero güey sí güey porque afganistán o sea también la segunda guerra mundial chingo los soldaditos de Toy Story los soldaditos de plomo güey los soldaditos de plomo güey los soldados de la rola de mis tres soldaditos güey ¿cuál es esa güey? ¿cuál es esa güey? no sé güey pero a verga una de alemán una de alemán ¿qué andará siendo alemán ahorita güey? alemán no anda soltero güey anda ayer palomo palomo y mira si encuentras alemán y a palomo yo no los identifico güey o sea si si los veo en un cuarto fume y fume no los identifico al chile estás en un pal norte güey estás hasta al mero final de la verga suben a palomo güey ¿tú crees que es alemán o pura verga? yo al chile sí juro güey que sí sí podría pasar palomo como alemán yo digo que sí güey pero también depende güey ¿de qué güey? no no vayan a poner a palomo güey porque palomo empiezan a decir de que de que yo jugaba al fútbol cuando era morrido sé bueno pal fútbol pal kirk grande pal fútbol grandes frases de alemán ¿no? grandes frases de alemán y palomo tiene una rola güey que se llama mi tío Snoop yo digo que palomo tiene esta rola con con peso pluma ¿no? que se llama delivery ¿cuál? 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 bellaqueo bellaqueo güey mira güey supone la palomo y alemán en una peda ¿con quién te juntas güey? creo que palomo trae más drogas palomo trae más drogas ¿quién ganará en fumar güey? yo palomo palomo yo creo palomo güey ¿palomo y alemán? palomo entre el palomo y alemán güey ¿quién ganará güey? pues yo creo que el palomo güey yo creo que la yo creo que los cristo viven ¿no? o sea están así deje esperando güey eh güey los pinches burritos del cristo viven están con madre güey nunca he comido uno güey deberías de comerte uno güey ¿si es tan verga? comerte un burrón güey no güey hombre comete un cristo vive ala vera comete un palomo comete un palomo güey jajaja 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 eh güey 14 de febrero pues 14 de febrero güey eh por cierto por cierto por cierto busquen a palomo en sus redes sociales en curru arroba currucu verguísimas sus chistes ando trabajando con orduña que ya lo pudieron ver aquí visiten el podcast sigamos ¿qué pasó loco? pues 14 de febrero güey ¿quién de ustedes ha sentido culpa güey? después de un 14 de febrero güey yo ¿por qué culpa güey? mataste a alguien no güey culpa así como de chingado güey le hubiera dado estas flores a la chava que me gusta le hubiera dado las flores güey pues para eso es le hubiera dado unos rosones le hubiera dado las flores pero a la amante eh güey andan haciendo la lista ya ah pues hay que poner pausa güey si no si güey el apuntarse ya estabas hace rato güey el apuntarse eh pues apuntanos güey no damos no yo me apunté güey yo ya me apunté tú no te voy a apuntarte güey si quieres ya apuntarte güey aquí lo seguimos yo y y lang y lang por mi antes a mí no te avisas cualquier cosa güey güey yo ya yo ya entonces güey no es por incomodarte porque a lo mejor tu novia ve esto güey ajá pero cuánto tiempo tienes con tu novia puta madre güey el 22 de febrero cumplimos 15 meses güey que es igual a un año y tres meses creo tú cuánto llevas con tu ruca güey no ya 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 mucho güey como 5 años no 4 años no ya vamos para 5 güey ya cortala güey ya ya pasó lo ya pasó la prueba güey eh por cierto güey no sé si te pasó un 14 de febrero güey ajá pero ha chambeado un 14 de febrero güey no güey yo tampoco o sea yo nunca he chambeado güey pero tú vendes birria güey no pero es muy diferente güey y vendes barbacoa güey y vendes el 14 de febrero güey pero güey güey te voy a decir por qué te digo esto güey por qué güey porque el 14 de febrero güey a mí me caga güey no sé ustedes güey porque dicen que yo soy muy mamón pero la raza que vende de que sus pinches arreglas y todas esas mamadas de 14 de febrero güey y ok está bien cuando los venden bonitos pero me cae bien corto güey cuando me ven pinches que es un pinche papel celofán todo culero güey al chile güey es un pinche papel celofán todo de la mierda güey yo fuera morro y un malto me llega con unos pinches arreglas y si vienen ojetas que se ven bien acos güey soy yo güey soy yo güey que luego banda banda no mames güey o sea pinche papel celofán güey con un piolín más ojete que nada güey con un pinche globo te viene todo mierdero güey eh güey ya déjenme yo no soy yo no soy un Winnie Poo que no parecía Winnie Poo vieron mis regalos de 14 un pinche stitch con hidrocefalia güey se vete a la verga vieron los regalos míos de 14 pero güey no mames güey te los dejan ir en 300 pesos güey al chile podrías hacer algo mejor por 300 pesos puede ser un motel güey por 300 pesos es más con 100 güey que está aquí el motel puro amor güey el puro amor güey yo fui al puro amor güey sí güey pero yo al chile nunca he ido a motel yo una vez estuve a punto de ir al puro amor güey pero a cagar güey pero puro amor pero puro amor que no fui porque me andaba un chingo el baño y dije chinga madre 100 bolas güey cagar a lo mejor a gusto ¿no? un baño güey un baño público todo gente güey un cague vergas ustedes pueden cagar en donde sea yo sí puedo cagar en donde sea güey o sea hay raza aquí en la maceta güey ahorita ando bien cagado ahorita si huele raro güey es porque ando bien cagado no pero hay raza con esfínteres que no puede cagar en donde sea me ha tocado o sea que no digo no puedes cagar en donde sea güey no es como que ay yo sí cago en donde sea güey o sea a ver cágate aquí güey ya me cagé pero yo siento que el puro amor es gratis hablando de cagar no hace pedo la vez pasada güey cosas que te han pasado vergonzosos con tu pareja güey en el sexo güey cosas que me han pasado vergonzosos en vergarme güey en vergarme quitarme la camisa güey yo no te yo no te sabría decir güey porque yo lo hago bien no porque con pipito no güey porque no todavía no 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 todavía no cojo todavía no cojo güey pero te puedo contar una cosa güey de cuando tenía una ex una ex 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 esa cosa bueno que le dije yo fui güey les cuento o sea no la ex creo que lo más vergonzoso que me ha pasado güey es que es verte güey es que es que no güey no me pasó nada de vergonzoso o sea chido contigo si me estás viendo si me ves que bueno un saludo creo que lo más vergonzoso que me ha sucedido güey es que la ruca me haya dicho que no podemos tener sexo güey porque su medium le dijo que iba a caer embarazada pero ese pedo güey pero porque porque su familia güey veía a una medium güey y hace cuenta que medium no era como una bruja güey medio tonta medio pendejos eran güey que güey les cuento un chisme de esa familia güey la mamata pendeja güey aquí vamos a poner las redes de la familia de las cuentas familiares de la verdad de que todo llena todo llena la pantalla de que de la información güey pero quieras o no güey esta pendeja es una pendeja creo en una medium porque quieras o no güey llegan a un punto en el cual le llegan a creer tanto que si a la medium le dicen dame 500 bolas por X cosa te los das güey sacas como no si güey eso fue lo que pasó pero lo pendejo aquí güey es que su mamá se estaba cogiendo con la medium no güey su jefa güey cuando ellos estaban naciendo compraron papeles güey es que en Tamaulipas güey en Reynosa ¿compraron papeles de papeles de tomar o no les cuento güey es que en Tamaulipas güey es bien fácil es bien sabido güey que hay gente que eso se me hace naquísimo güey que por ejemplo te embarazas te embarazas güey en la frontera y escupes a tu bebé en Estados Unidos ah si hubo un chico de raza que hace eso ah si güey pero esta pendeja güey la cagó tú no sé embarazas a tu ruca güey la cagó porque se embarazó en Estados Unidos y la escupieron en México la chica que decía un primo así lo mandaron a la verga pero te explico güey imagínate tú embarazas a tu ruca güey y para que tú es el metal güey y para que tú tengas la ciudadanía güey la ciudadanía perdón tienes a tu bebé en Estados Unidos güey entonces el momento que ese bebé nace güey o sea la seguridad de Estados Unidos va a estar en motel diciendo de que a ver es que güey es un billetazo güey es un billetazo ese pedo güey y el pedo güey es que estos vergas la cagaron los deportaron les quitaron sus papeles a la verga y luego intentaron comprar papeles güey y los volvieron a retachar y ahorita están están castigados por los United padre santo ya no pueden ya no pasan a Estados Unidos ya no pasan a Estados Unidos y que qué vergas qué bueno que no pases porque mira yo tengo yo tengo la visa güey que al Chile ni la uso porque ya vivo en Nuevo León pero ahí está mi visa Houston y Monterrey es como ir a galerías la verdad que si soy honesto me da mucha risa güey que conectándolo con el 14 de febrero güey es bien sabido siempre güey este pedo como me cagaba los de Nuevo León güey acerca de 14 de febrero se callaban a sus esposas güey y cruzaban a Estados Unidos y en la pasada güey veías un chingo de carros güey con las placas de Nuevo León y en el mall y así en los malls y la verga güey traían sus maletas güey pero que al Chile o sea no te pases de verga el gringo es idiota güey pero tampoco es tan idiota para decir oye pero güey imagínate que eres un gringo güey oigan no puede ser tú has ido a Estados Unidos porque cuál es tu lugar favorito en Estados Unidos regresarme regresarme a Monterrey el Walmart no es que te vas a hacer yo fui yo fui a Estados Unidos nomás a Walmart y me fui güey ya güey fui a comprar manchetos güey que vergas hasta los chetos yo fui muy pocas veces a Estados Unidos pero no me gusta a mí con todo respeto la gente son y no me gusta como nos ven allá sí sí ¿por qué no te gusta Estados Unidos no sé güey es que se me hace como que todo muy aburrido todo como que ¿por qué hablan en inglés güey? o sea ¿por qué los únicos hablan en inglés güey? no es culpa de Estados Unidos güey yo nomás he ido a Texas y a mí me caga porque yo me preparé años estudiando inglés güey por si un día iba a Estados Unidos y cuando ve a Estados Unidos toda la puta raza en español me habla sí güey es que es como Monterrey es Monterrey 2 es como el Ágale Díaz güey ya están empezando la rifa ahorita espérate pincha rifa y lo dejas tú güey ya para acabar a mí no me gustan a mí yo yo quiero tanto Monterrey güey que si voy a una ciudad que no tiene montañas me siento raro güey no me gusta yo como que yo quiero ver montañas güey sabes como no pues vete a la verga pato quiero ver a Perú bueno ahorita seguimos vamos a pausar 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 unos comerciales bienvenidos estamos aquí aquí con el profesor ingeniero autónomo rector publicista maquillador tarotista emprendedor oficinista el ingeniero Mau aquí en Harvard Nuevo León como te sientes de venir a tu casa una vez más agradecido con todos los que ven este programa de estar con ustedes otra vez es un gran programa ese güey ese lo pasaba en el 5 es el top es el top aquí vamos a hacer esta bonita sección que a usted le gusta una personas tres personas nomás tres personas preguntaron por esta sección y claro que le vamos a contestar después de seis años esta pregunta vamos con la primera pregunta señor profesor Mau y quiero que conteste con sinceridad como a usted le gusta pelón dice Cristina de Creto Querétaro perdón disculpe no me sé no sé leer dice Cristina de Querétaro hola profesor Mau necesito un consejo estoy embarazada pero el bebé no es de mi novio porque lo engañé y no me cuidé ¿qué me aconseja mentirle a mi novio y decirle que es de él o le cuento la verdad ¿qué hago señor profesor Mago? yo digo espérate nueve meses miente a tu bebé miente al bebé y le oye Santa Claus si existe si existe oye los Reyes Magos si existieron también eran tres oye que la estufa se quedó prendida dile que sí dile que sí y métete y si te puedes quedar adentro también tú este nomás para que no te dé miedo a la oscuridad prende un cerillo no vaya a ser que te dé miedo a la oscuridad yo digo si le vas a mentir a una persona no importa la edad tanto infantes como adultos todos son bienvenidos a la mentira y más un niño un niño más fácil un niño más sí ahí está Cristina qué mensaje le haría a Cristina yo creo que Cristina pues ya pasó nueve meses yo creo que Cristina ahorita está valiendo verga ah ya fueron nueve meses ya fueron nueve meses hasta doce un saludo al morrillo un saludo a Gine Nuevo León un saludo a ella ¿cómo se llama su hijo? fíjate que si se llama Cristina a lo mejor le puso Querétaro el Cristín el Cristín le puso Querétaro saludos a Cristín saludos a Cristín donde quiera que estés en el cielo no 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 o sea en el bar aquí en el centro aquí anda oye pues no te habría visto ya güey capaz si ya nos topamos capaz si ya capaz si ya ellos andamos bailando y así nos conoció con razón no había un niño en el cielo si con razón ese niño lo conozco yo a eso de Cristina si bueno ahí te voy ahí te veo el siguiente viernes ahí te caigo el viernes ahí te veo todo el viernes dice la siguiente pregunta para el señor ingeniero autónomo didáctico a la verga se están muriendo aquí como Spiderman científico científico que más que más a Paul le gusta que le digan pues astrónomo astrónomo que se estudia pasar astrónomo por cierto planetas 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 y cuántos hay ocho nomás ocho chingas era nueve pero uno ya este lo destruimos lo destruimos mandamos las fuerzas aéreas este mandamos una estación espacial pero le pusimos dinamita además fíjate y explotó un planeta es que el planeta no se cuidó tuvimos que decir que fue que era una luna pero la verdad es que lo explotamos fue la verdad ya lo vieron NASA arroba NASA siguiente pregunta dice Alberto Escobedo aquí cerca güey ah Escobedo Escobedo aquí ya dos cuadras ándale no Mariano Escobedo Mariano Escobedo está allá dice soy hombre casado y mantenido como yo no escribí yo eso chinga no fui yo fíjate bien güey fíjate bien porque aquí dice Pato Bolesca que raro a Pato Bolesca donde quiera que esté ándar lejos el vato yo creo es que se fue el vato hacia México según me dijeron el vato se quedó allá a vivir güey que su madre güey si no si no regresa chilango a ver si no regresa verde güey regresa como un ovni a ver si no no se cuesta cuando venga ahí sí güey dicen que ya se robó pero unos bones de aquí güey otra vez güey otra vez güey vato güey dice siguiente pregunta soy hombre casado y mantenido chinga madre güey me llevó güey dice no consigo trabajo solo el que me consiguió mi esposa chinga sataná güey y me gusta mucho la cerveza a mí también dice pero cada vez que me emborracho me empiezan a gustar los hombres ¿cómo crees? es normal esto maestro Mau ¿qué me aconseja? beso en el chichirisque fíjate que he escuchado este personas de la comunidad lgb v z ¿cómo son esos? eh heysen lgb eh la comunidad alterna ¿no? la comunidad alterna ¿cómo se les llaman güey? hay un hay un lugar que que da mucha raza ese güey se llama la casa de Paco Show la casa de la cueva de Paco Show la cueva de Paco Show la cueva de Paco Show fíjate que una vez fui este me tocó escuchar ¿cómo se llama? Escobedo ¿qué? dice Alberto Escobedo Alberto como si saludos Alberto ahí me lo me lo me lo topé en la cueva de Paco Show no mames güey ¿qué te dijo? y me había preguntado lo mismo el mató lo talla en el 6 pero yo no lo escuché porque estaba el ruidazo estaba el ruidazo de DJ estaban unos unos sujetos besándose y yo estaba atento a los besos no escuchaba la pregunta y ya qué bueno que la mandó escrita para poderla leer ahí está Alberto ahí está este ¿qué te aconsejamos? este ¿qué no te aconsejamos? bueno primeramente este qué bueno que vas a la cueva porque porque odio un poquito en la cueva todos estamos seguros todos estamos en paz todos estamos cotorriendo estamos estamos en un ambiente sano en un ambiente sano otra si ¿quién te pide un beso? dice el bebé ¿el bebé? el bebé no 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 dice que me empiezan a gustar los hombres como la canción eso es normal eso es normal eso es de todos los días toda la vida crecí creyendo que las mujeres salen a lo máximo dije no oye mujer que veo mejor que quiero besar cuando besé al primer hombre pregúntame cómo me sentí mi primer beso fue con él en la cueva en la cueva de poco show que nos preguntó en la siguiente temporada qué se sintió para que sepa que está en lo correcto ahí está Alberto ahí está palabra del profesor mago vamos con la siguiente pregunta y última pregunta de aquí cerca dice Jimmy que nombre tan a lo mejor se apelló Hendrix ¿no? Neutrónico muy neutrónico muy de acá de barrio de Nickelodeon muy de 3D de 3D no muy bien dice Jimmy de San Luis soy un hombre con pareja de muchos años hago siento porque a lo mejor dice San Luis pero me encanta la fiesta y en una fiesta hice el trío con un hombre y una mujer a lo mejor es de Alberto no también dice ¿cómo le puedo decir a mi pareja que tuvo relaciones con sus papás? ¿qué puedo hacer? ¿dónde puede ser humano? está difícil está llorando perdóname señor Jimmy se sabe que la hija siempre es el papá entonces si a ti te gustó la morra es porque te gustaba su papá ¿y si el papá se parece al al Jimmy? bueno Jimmy no sabemos físicamente como luce sabemos que a Jimmy le gustaba la mujer la cual es parecida a su papá pero su papá por no quedar con la mamá para que le diera permiso por así decirlo oye pues este Jimmy quiere hacer el amor contigo pero yo quiero estar contigo también vamos los dos ¿entonces no terapió Jimmy? el papá el papá el papá de la morra a mi se me hace que el papá dijo ¿qué onda Jimmy? ¿qué vas a hacer ahorita en dos horas? me acabo de tomar algo ¿dos horas? dos horas no el papá andaba es que las mamás a veces sí están muy ocupadas y no tienen tiempo a hacer el amor pero sí, sí, sí y los papás también mira Jimmy no es un sujeto homosexual eso hay que aclararlo porque le gusta el papá porque le gusta el papá pero el papá es la mujer entonces es lo mismo a la verga sí, cierto pero su mamá fue sí, a lo mejor estuvo de más y seguramente en este encuentro sexual que tuvieron la mamá nada más estuvo viendo estuvo comando las cobijas estuvo estuvo comando en fútbol quién tiene sed quién no tiene sed oye, todos muy sudados oye, los nachos ya les falta queso voy por más sí, sí, sí yo creo que fue más ese tipo de trío que el que nosotros imaginamos entonces sí, claro, claro no especificó qué tíos son porque ahí están los panchos ándale hay un tío en los que llegó con los panchos y oye, oye cómo estuvo cómo estuvo la tocada no, pues cómo estuvo cómo estuvo la tocada los panchos hay tocadas que no hay palabras todavía que describan lo bueno que fue y cómo se diría cuando llega de un cuarteto y le dices cómo fue la tocada ah, bueno eso ahí está más fácil por ejemplo están dos dos familias que sería la mamá de la nueva jimmy y los panchos y las otras parejas que se conocieron en un antro swing los papás del nuevo jimmy entonces como la cuenta quedó a medias y dijeron te pagamos con con jimmy con una cena en la casa cena que era encuentro sexual que le invitaron a jimmy hasta la morra le invitaron a más personas oye pues oye qué vas a hacer para ver el juego dijeron ándale eso fue el superbowl seguramente la pregunta si entonces si te cuidas a tu morra haz cuenta que estás con su papá es lo mismo ahí está señor jimmy ahí está usted que decía que por qué seguimos con esto gracias a todos y saludos al canal allá de anticomedia en los yunar andale un saludo a toda la comunidad lgbt lgbt también saludos este lo máximo la máximo comunidad que que tenemos en ese planeta porque hay varios planetas con diferentes diferentes comunidades si si están los marcianos llegaron ya también señor vamos a entrevistar al señor neto 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 qué consejo le pedirías al señor ingeniero doctor mao al doctor mao al doctor mao este pero un consejo sencillo porque tampoco yo sé todo como unos goles este no este con que me quito una cruda como te la quitas si bueno es que hay diferentes soluciones diferentes soluciones con que salí yo la primera que es la más sencilla que sería tomar mucha agua te levantas luego abres el refri abras el agua te lo tomas pero no hay que olvidar lo más importante que es cerrar el refri porque ha habido casos ha habido casos donde los más crudos abren el refri toman agua lo dejan abierto y el el calentamiento el calentamiento global se incrementa se incrementa entonces es un círculo porque tú lo hagas abierto tomas la siguiente semana vas a tomar más resulta que el planeta está más caliente que la semana pasada te va a dar más cruda entonces sudas más te va a pegar más cruda necesitas más agua y lo vuelves a dejar abierto y así te lo vas llevando y te vas acabando el peguineta entonces lo que se sugiere cierra la puerta y también te puede pegar más cruda te va a pegar más cruda mientras más calentamiento te va a dar más cruda ándale y más agua necesitas para conseguir ahí está entonces la solución un gustazo un gustazo que bueno que vino a la oficina doctor Mau gracias refri cerrado doctor Mau gracias no 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 gracias tipo la consulta ahí está para el canal de Anticomedia ya en los Reforma y Matamoros ahí andan el de Forma también va a salir a esta entrevista en el Nacional en el ABC con el pelón el puñeto estamos aquí estamos aquí con Deban en la página de Arctic Monkeys también vamos a hackearla de Juan Gabriel vamos a subir la entrevista ahí está señores ahí está que No la el Gracias.